Y la otra es de Carré y muy reivindicativa, ya la hace en gallego, muy breve, como un tanto, digamos, que no está el hombre demasiado. Y cita un fragmento en el que dice, así como los griegos no escribieron en latín y los latinos en griego, cada cual debe escribir en su propio idioma y tal, incluso los vascos deben escribir también, lógicamente, el vascuense y demás. Y lo, entre comillas, termina y después termina diciendo, para que se enteren los desleigados, es decir, para que se enteren esta gente que renuncia a la cultura. Es decir, que son las dos colaboraciones, digamos, más reivindicativas. Y después hay todas las posiciones intermedias, gente que simplemente escribe desde Galicia como pudiera escribir desde Madrid, y dice, es el caso de Doña Emilia, que es un artículo Cervantes periodista. Ella estaba, bueno, siempre fue una gran colaboradora de la prensa. Y entonces ve en un episodio del Persiles que un peregrino en las cercanías de Roma, una jornada ya de Roma, y está, cuando ve personajes que cree que puedan ser literarios, intelectuales o, bueno, intelectuales sería un anacronismo, ¿no? Pero bueno, que sea un humanista que tenga aficiones a las letras, pues lógicamente le pide que le ponga una dedicatoria, un agagio, unas palabras y que firme. Entonces dice ella que son los antecedentes de la interview, son los antecedentes de los cazautógrafos, etcétera, etcétera. O sea, es una colaboración que puede ser hecha desde cualquier otra circunstancia. Después hay toda una serie de artículos que, digamos, insisten en los valores éticos y morales, universales, por tanto, tampoco tienen demasiadas connotaciones reivindicativas, y no faltan aquellos que ejercen un auto-odio hacia su propia cultura. Es decir, que me parece que es Eloy André que dice estas virtudes de este gran caballero, etcétera, etcétera, el quijotismo, y opone el quijotismo al volpejismo, es decir, a la zorrería de los gallegos. Es decir, que incluso, y que existe todavía hoy, este auto-odio a nuestra propia cultura, ¿no? El hombre que no se reconoce en sí mismo y en su propio entorno, pues ya también está representado aquí. De tal manera que es un folleto muy representativo de un debate que después va a ser trasladado a otros muchos personajes. Es decir, que Valle en clan está en constante debate, todavía no hace mucho y cuando se representa la obra en castellano de Valle, pues, lógico. Y es más, el debate también surge en el exilio. Es decir, cuando en el año 1947 es el centenario del nacimiento, entonces, en aquel momento, todavía de tensión, posbélica, acababa de terminar la guerra mundial. Claro, el franquismo ve una ocasión, estaba constantemente reivindicándose, presentándose, intentando tapar la cara represiva. Y entonces ve una ocasión en el quijote, en Cervantes, ¿no? Es decir, un personaje universal. Y entonces, a través de las embajadas, empiezan a hacer una propaganda masiva para celebrar el centenario de Cervantes, ¿no? Y la gente del exilio que percibe este clima propagandístico, inmediatamente organiza una serie de actos, de conferencias, digamos, un contraacto. De alguna manera, porque, claro, todos, mientras que el franquismo lo presenta como un símbolo, que además lo conecta con todos los grandes conquistadores, el Cid, Bernardo de Carpio, con toda la labor humanizadora de América, etcétera, de la conexión tan discutida. Entonces, estos quieren dar y quieren presentar el quijote humanista, el quijote utópico, el quijote despreciado, vilipendiado, en definitiva, espejo de la España del destierro, de la España del exilio, etcétera. Es decir, que incluso este debate se genera allí y nombran presidente de los actos en el exilio, nada menos que a Sánchez de Albornoz, ¿no? Un personaje venerable. ¿Por qué? Porque les era conveniente, se lo proponen también a Madariaga, pero todos los exiliados colaboran. Está María Teresa León, está Alberti en Buenos Aires, que estaban en aquel entonces. Es decir, que el debate ideológico no se detiene aquí, sino que, evidentemente, es un debate generalizado. Continúa. Y si hablamos un poco, ya que estamos haciendo el quijote en Galicia, pues de las vinculaciones de Cervantes con Galicia, aparte de lo que comentan de los apellidos, Cervantes y Saavedra, dos municipios de Lugo, pues también él incluye escenas con personajes gallegos a los que, curiosamente, no trata con ironía como era costumbre en la época, pero hay algunos analistas de la obra que dicen que era por su amistad con el Conde Lemos, ¿sí? Bueno, el Conde Lemos era un protector, era un mecenas y, lógicamente, muy pocos escritores podían resistir así a la intemperie de las letras sin un mecenas. Es decir, lo tuvo López, lo tuvo Góngora, lo buscaron casi todos, unos lo encontraron, otros no lo encontraron. La fortuna económica de Cervantes no era grande. Y es curioso, por ejemplo, los vizcaínos no se sienten satisfechos con la figura del vizcaíno que aparece, ¿no? Es decir, que incluso en un debate reciente político, pues el representante de Esquerra del PNV dijo, ah, cuando se habla del centenario, porque vino propuesto a través del presidente y del PSOE, de alguna manera, y entonces él decía, bueno, nosotros no, porque a nosotros no nos dibujó allá, o sea, sí. Aunque anecdótico es muy revelador, ¿no? Claro, Galicia tenía una mala imagen literaria, que venía canalizada probablemente desde la Edad Media, desde el otoño de la Edad Media. El profesor Barreiro, pues, tiene una teoría que creo que está muy bien argumentada, que es que cuando la nobleza gallega accede a Madrid, y, lógicamente, la nobleza estaba siempre, sus árboles, el árbol genealógico de la nobleza, y la, y la, y lo, lo, digamos, lo linajudo de la nobleza estaba en la antigüedad, y la nobleza gallega tenía la documentación, pues, una de las más antiguas, ¿no? Y entonces que empezó ahí una lucha ideológica, política, por tanto, que intentaron desprestigiar y socavar el fundamento de la cultura, pues, poniendo un pueblo deprimido, esclavizado, y que ahí surge una tradición literaria, como la hay sobre el sayagués, o sea, esos pastores que hablan un idioma que realmente, probablemente, no haya existido nunca, pero que continuó y que tuvo una tradición muy importante en España, pues el gallego sigue esa tradición realmente muy despectiva, y que caló, además, en el pueblo, ¿no? Es decir, hasta épocas muy recientes, ¿no? Rosalía se hace eco, y casi todos los escritores del resuelto de Mentes hacen eco de esa situación. Cervantes, creo que era muy humano, Cervantes fue un hombre que padeció mucho en la vida, y nunca trata mal a los personajes, ¿no? Incluso los que podemos considerar que trata mal, hay siempre un humanismo, hay siempre una comunicación, un hilo humano muy importante, y, afortunadamente, para nosotros también. Las causas, hombre, puede que sí, pero otros muchos personajes que no tienen ese contacto, también son bien tratados, ¿no? Es decir... Y para el último minuto que nos queda usted como protagonista activo del cuarto centenario, ¿cómo lo definiría? Hombre, yo tengo cierta desconfianza siempre de todas estas turbulencias que se crean, ¿no? Es decir, que hace unos pocos meses el Quijote estaba... Dormía en las librerías, dormía en todas partes, en la iconografía del Quijote, pues no se conocía, etcétera, etcétera. Y ahora llega uno a los almacenes, a las librerías, y venga Quijote, Quijote. Yo, de todos los eventos así, conmemorados de esta manera, de esta manera tan... Pues tengo... Procuro separarme de ellos, porque, en definitiva, al cabo de los años lo que quede, pues probablemente me ahorre mucho trabajo y muchas lecturas, ¿no? Yo cuando sale una novela de estas que se venden cien mil ejemplares la primera semana, yo normalmente tardo cuatro o cinco años en leerla, llego a tiempo casi siempre, no se incorporan al mundo académico hasta mucho después, y al cabo de unos años, a lo mejor, hasta me ahorro la lectura, ¿no? Es decir, creo que hay ejemplos muy representativos de esos estallidos que después, lógicamente, pues son de feria, ¿no? Son de Valencia, de las fallas, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesor, por esta lección que nos ha dado sobre el Quijote. Pues muchas gracias a vosotros.